¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, gracias a Autentia por la organización, el recibimiento. Sabemos por experiencia que organizar este tipo de cosas cuesta un poco con el lío del día a día. Gracias a Sergio por la insistencia a la hora de hacer que yo esté aquí. Y por último, gracias a todos vosotros por venir, etc. Bueno, podéis seguirla. Si estáis tan perjudicados como yo de la vista, podéis seguir esto en directo por aquí. La parte... Bueno, esto es una charla interactiva. Podéis elegir vuestra propia aventura. Puedo enrollarme un poco más con las slides y contar un poquito más de fundamentos y cosas de tal. O podemos hacer una parte más de demo, taller, con código, cosas así. Elegid, elegid vuestra aventura, mi muerte. ¿Qué queréis? ¡Demo! Debo decir que sois un gran público, pero quizás sois predecibles. Entonces, yo soy Juan Lupión, soy CTO en The Cocktail, Pantulis. Buscadme por ahí y no me voy a enrollar mucho más. Yo soy yo y mi circunstancia. En The Cocktail, yo una de las cosas que hago, entre otras que igual ni yo mismo tengo muy claro, es estar analizando y conceptualizando tecnologías nuevas que van surgiendo y cuál es el valor que pueden ofrecer para el negocio al que se dedica The Cocktail, que es ofrecer servicios profesionales de transformación digital a grandes empresas del IBEX 35, etc. Una de las cosas que ha surgido recientemente es todo el tema de Bitcoin, de Blockchain, Smart Contrast, etc. Entonces, mi objetivo con esto es venir a contaros hasta donde yo he llegado, que tampoco es que sea demasiado profundo. Os voy a contar la visión que tengo, lo que a mí me parece, y a partir de aquí espero que tengáis como tips o punteros por los cuales podáis ir profundizando más en el tema si queréis que os interesa, y si no, pues no. También, con el tema este de Blockchain, etc., hay mucha gente que tiene un discurso muy elevado de negocio, parece que es la panacea como el grafeno, es todo como un rollo muy teórico, va a revolucionar todo, la industria, no sé qué. Por otro lado, hay una parte que es ininteligible, toda la parte de criptografía, de los hashes, de no sé qué, que también es un lío, y es complicadete moverse en un punto intermedio sin acabar, o bien vendiendo fumadas, o bien contando cosas que nadie entiende. Entonces, yo aquí lo que os digo, que yo soy como Mayra, no conocéis a Mayra, pero yo no miento, yo lo más que os voy a decir es, esto no lo sé, o incluso lo puedo buscar en Google, si me hacéis alguna pregunta luego, lo que sea. Entonces, no voy a tratar de vender ninguna moto. Cuando me meto en un territorio más locuno, pues lo diré. Y cuando veis cosas más técnicas, os pido que os fíjese de mí, o no. ¿Vale? Entonces, empezando con la parte de Bitcoin, ¿quién de vosotros tiene Bitcoins? ¿Qué tal? ¿Vais ganando o vais perdiendo? Alguno conozco que va perdiendo. Entonces, Bitcoin empieza como un medio de pago distribuido. Quiere decir que hace lo mismo, que te hace PayPal, que te hace Visa, que te hace cualquier red de medio de pago, que te permite comprar cosas de manera digital. Eso es una cosa. Y lo hace sin tener un agente central, que es todo el discurso que va alrededor de Blockchain. Otra cosa que hace es una unidad de cuenta. Si os acordáis, todos que sois muy jóvenes no os acordaréis, pero antes del euro, y entre el euro y la peseta había el EQ, el European Currency Unit, es una unidad de cuenta, en el cual los bancos, antes de que entrara el euro, ya iban anotando entre ellos el dinero que tenía la gente en lo que luego sería euro, que se llamaba EQS. Tú no podías pagar cosas con EQS, pero podías tener movimientos de cuentas, etc., que lo hacían entre los bancos en EQS. Pues esto es lo mismo. Es decir, realmente el Bitcoin, con toda la parafernalia que tiene, te permite también que tú acumules Bitcoins, los muevas, las personas intercambien ese activo digital que sirve para pagar, y lo hagan de una manera en la que si yo a alguien le paso un Bitcoin, entendemos que hay una transacción de por medio y hay una transferencia de valor. Esta es una parte muy importante, esta es probablemente la slide más importante de la charla, en la cual se ve que esto de Bitcoin, etc., tiene que ver mucho con la tecnología y mucho con la esencia de lo que es el dinero. Y eso es complicado. De hecho, es lo que no entiendes del dinero con lo que no entiendes de la tecnología. Esta es la dificultad de todo esto. Y por último, Bitcoin también es una red peer-to-peer, que de hecho está, si no lo digo más, está basada en la de Ledonky, la red Calendria, no sé qué historia, en la que hay unos protocolos de comunicación peer-to-peer, que es de donde nace toda la parte de la descentralización. Y además, pues bueno, Bitcoin lo que tiene es que sube, que baja, que ahora vale más, que ahora vale el doble, que ha bajado, que quien gana, que no, que el gobierno dice, que no sé quién, que esto, que lo otro. Es un lío. Yo personalmente, de Bitcoin, os deseo suerte los que tenéis Bitcoin, yo mi dinero lo tengo en el banco, que baila menos. Por otro lado, Bitcoin, por su naturaleza descentralizada, cancela la necesidad de un banco central. El banco central tiene una función muy importante, que es emitir masa monetaria, y con eso se controla la economía. Es la única palanca que tienen los gobiernos para gestionar la economía. Imprimes billetes, sube el paro, sube los precios, dejas de emitir billetes, sube los tipos de interés, etc. O sea, es un lío. Toda la economía se controla con el tipo de interés, que es la masa monetaria que emite el banco central. Si eso te lo cargas, los gobiernos no pueden controlar la economía. Con lo cual, mi opinión es que Bitcoin será regulado, igual que nos han regulado las capas de cookies, igual que nos han regulado las GDPR, y algún día, si a alguien se le pone, pondrá, no puedes pagar, admitir Bitcoin como medio de pago. Y si lo haces, te multo. Y entonces, Bitcoin dejará de ser tan relevante. Esa es mi opinión. La apuesta entiendo que la tendréis. Allá queda cual. Vale. Vamos a hacer una parte muy rápida de criptografía, porque todo esto de criptomonedas, blockchain, no sé qué. Esto voy a ir más rápido, para no enrollarme demasiado. ¿Vale? Criptografía clave pública. Es la base de todo el blockchain. Recordad, o sea, imagino que aquí sois todos más o menos probadores, etc. Conectáis a servidores con SSH, ponéis candados en los servidores web, criptografía clave pública, clave pública, clave privada. No hay una contraseña compartida entre nosotros, sino que mi contraseña está dividida en dos trozos. Una parte pública, que la propago, la pongo en internet, la mando por correo, no sé qué. Y otra privada, que me quedo yo, que custodio con toda mi alma. Con mi clave pública, vosotros podréis cifrar un mensaje, mandármelo a mí, y yo con mi clave privada podré descifrar ese mensaje y saber lo que hay. Solo yo. O bien, yo con mi clave privada puedo firmar un mensaje público y vosotros con mi clave pública podéis asegurar que soy yo efectivamente el que ha emitido ese mensaje. Esa es la relación. Entonces, la criptografía de clave pública o asimétrica, lo que te da es, por un lado, la capacidad de cifrar y, por otro lado, la capacidad de firmar. Y la firma implica el no repudio. Y esa es la parte que más explota en la parte de criptomonedas y de contratos inteligentes, etc. Es que quien emite, quien hace una aseveración, no puede luego desdecirse. No es tanto el cifrado de la información, sino la certeza de que quien dice algo es quien dice ser. Entonces, a mí, en la red, tanto en Bitcoin como en Ethereum, que veremos más adelante, lo que me identifica es mi clave pública, mi dirección de usuario, que vendría a ser como mi dirección de internet, de correo, lo que sea, es mi clave pública. Y yo podré hacer según qué cosas si tengo una clave privada que es con la que genere esa clave pública. Eso es lo que relaciona mi identidad. ¿Se ha entendido? Entonces, el misterio de Bitcoin es que no hay un organismo centralizado que es el que lleva la cuenta de todos esos libros contables que se dicen, los ledgers, que es quién tiene cuánta cantidad de Bitcoins, Sergio tiene 20, yo tengo ninguno, el otro de allí tiene 15, y nos vamos moviendo dinero, y no hay una base de datos centralizada donde está todo eso. La forma de conseguir eso, si no es gente central y que sea seguro, es lo que se conoce como la cadena de bloques, o blockchain, así en general, y esa es la gran innovación de Bitcoin. O sea, es lo que, para mi modo de ver, hace que pasa la historia, la innovación del blockchain. Que básicamente el blockchain, el de Bitcoin, este gráfico lo he pintado un poco chusco, pero bueno, básicamente, estos de aquí serían los usuarios que van comprando cafés, coches, drogas, armas, cosas, no se sabe qué, se pagan cosas entre ellos, y emiten transacciones. Yo le doy dinero a no sé quién. Son transacciones que están ahí, se han emitido, están flotando, y luego hay otros señores conectados a la red peer-to-peer de Bitcoin, que son los que se conocen como mineros. La función de los mineros es ir creando la cadena de bloques con todas las transacciones. Es decir, yo le doy dinero a Sergio, le doy un Bitcoin. Tengo 10, le doy uno. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es coger una transacción, ver que la transacción es correcta. Si yo le digo que a Sergio le doy un Bitcoin, por lo menos tengo que tener un Bitcoin. Acumulan varias, generan un hash que apunta al último bloque que se afirma que es correcto, y luego generan aquí una suma de control de todo esto. Como una suma de control, un MD5, una cosa de estas. Con todo esto, lo enlazan, lo publican, el resto de mineros por esa red peer-to-peer reciben el nuevo bloque, y ellos pueden coger y validar que la transacción es correcta, que el hash apunta al último bloque que ellos mismos también habían dado como válido, y que el hash suma todo. Este bloque es correcto, Sergio ha minado bien, yo dejo lo que estuviera haciendo, que probablemente estaba minando otro bloque con otras transacciones, asumo que eso es el nuevo, y empezamos. Esta es la movida. La historia es que si esta operación sucede muy rápidamente, es posible que varios mineros generen bloques candidatos que sean válidos. Porque a fin de cuentas, aquí lo único que hay que hacer es que la gente tiene fondos para moverlos, apuntar al último hash válido, y una suma de control. Entonces la historia es que la suma de control tiene trampa. Y la trampa es que es un hash, que es un hash cabrón. Os voy a poner un ejemplo. Una suma de control, un hash es la letra del NIF. Si yo os digo, mi DNI es el 333927333, podéis rápidamente calcular que la letra es la E. Eso es una función de un único camino que es muy fácil de calcular. Pero si os pido, calculadme un DNI que termine la letra E, ya es más complicado. Ir en el contrario es más complejo. Y por otro lado, lo puedo complicar más. Puedo decir que termine en la E, porque todavía con la fórmula esta que calcula la letra, pues igual le podéis dar la vuelta y si soy muy listo, no sé si se puede, pero si soy, igual te pasas un programa que vaya directo y que te lo genere. Pero si además digo que la suma de los números del DNI que me propongas tiene que sumar más de 15, ya está, ya es todo más complicado. Y se puede, o sea, la función inversa se puede complicar todo lo que quieras. Entonces, esto consiste en generar una suma de control de todo esto, cuyo número sea menor que un número que va cambiando según el número de segundos que han transcurrido del 70. Es decir, tienes que calcular un hash, pero el hash tiene de más de todos los hashes posibles que son válidos para la transacción, tienes que ser capaz de pintarlo o encontrarlo que sea menor que cierto número. Y eso es una condición que hace que sea un problema duro. No tienes otra forma de encontrar este número mágico que quemando CPU. No hay otra forma viable. No es posible. Entonces, lo que están haciendo los mineros continuamente es poniendo CPUs para ver si les toca la lotería. que además es una lotería compleja porque que tú encuentres, pruebes un hash, veas que no es válido, no te indica si el siguiente es el correcto o el anterior, si tienes que subir y tienes que saber es totalmente random. Y el espacio posible de soluciones es infinito o mayor que el número de átomos del universo y cosas así muy locas. Entonces, lo único que puedo hacer aquí es probar, 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 probar. Y si esta gente compra hardware especializado solo para probar esos hashes porque cuando tú minas un hash correcto que cumple la condición, el resto de mineros tienen un problema equivalente a ver si la letra del DNI es válida, que eso es fácil, pero el resto de mineros en el momento en el que vean que uno de ellos emite un hash que es válido que tiene una prueba de trabajo correcta, dejan lo que están haciendo y esto se convierte en el último bloque válido. Y por otro lado, el minero el que mina el bloque correcto que encuentra esto se apunta a una transacción en la que él saca bitcoins de la nada. La única forma de construir bitcoins, de acuñar bitcoins es minando bloques y estos acumulan bitcoins que luego, por lo bajinis, se lo van vendiendo a los exchanges, a los no sé quién, a la gente que a estos les cambia euros por bitcoins, etc. Y estos ganan pasta, su incentivo es ese. De esta forma es como tú consigues que un fichero distribuido tenga las anotaciones correctas. Porque luego es muy sencillo, a partir de esta estructura se puede recorrer muy fácilmente el saldo o el balance que tiene un usuario concreto. Porque toda esta... Uy. Perdón. Porque toda esta estructura de bloques se mapea luego en memoria con un DAG, un grafo no dirigido, etc. Que luego hace que sea muy sencillo encontrar el balance de una persona. Por eso es muy fácil validar que las transacciones sean fáciles. Es decir, saber que yo tengo 10 bitcoins y tengo para darle a Sergio. Entonces, lo que decía, el hecho de que sea muy complicado calcular el hash, este de la muerte, el proof of work, el nonce, hace que no haya bloques candidatos a la vez. Que sería un problema. Porque es gente que se ha currado, ha encontrado una solución correcta al bloque, ha validado que las transacciones son válidas y legítimamente podrían decir, oye, ¿qué hay de lo mío? Pero solo uno puede haber. Solamente puede haber una cadena de bloques correcta. Por eso se hace que sea muy difícil. Se hace que sea difícil tanto como que se supone que se mina un bloque cada 20 minutos, 15, 20, 10, depende. Y la cadena de bloques que es correcta en el caso de que hubiera divergencia, de que hubiera un agente malévolo que está ahí tratando de insertar bloques, la cadena correcta es la que tiene más bloques. Es decir, una vez que un bloque ha quedado minado, espera, te vuelvo para atrás, una vez que un bloque está por aquí, ya es imposible cambiarlo. Porque si cambiaras esto, cambiaría el de hash, cambiaría el de hash y el último bloque, bueno, el último bloque correcto, ya no machearía con el que has intentado cambiar. Cuantos más bloques está tu transacción, más cierta es, más difícil es de cambiar. No se puede cambiar el blockchain, porque entonces el último bloque correcto, su hash no machearía porque ha cambiado todo. Entonces, se entiende, la selva es importante de la charla. Y es seguro porque si tú quisieras insertar un bloque para gastar dos veces el dinero o algo así, tendrías que tener más potencia de CPU que por lo menos la mitad de los nodos de la red. Todos los que están conectados, todos los mineros que hay en el mundo, todas las granjas que hay en China, en Venezuela, no sé qué, en Rusia, no sé cuánto, no sé qué, tú tendrías que, para tú vencer a toda esa potencia de cálculo combinada, tendrías que ser capaz de generar bloques correctos más rápido que ellos. Bloques correctos con transacciones incorrectas. Ese sería el ataque que tú tratarías de hacer para gastar dos veces el dinero, para hacer trampas con el Bitcoin. No puedes, porque ya hay demasiados nodos con la misma versión del software y básicamente ellos van a generar bloques más rápido que tú. Alguien de tu competencia, de los usuarios legítimos, va a generar un bloque antes que tú. Y si tú eres capaz de generar un bloque incorrecto antes que nadie, da igual, porque el resto de nodos van a coger ese nodo, lo van a chequear y van a ver que no es correcto y lo van a descartar y van a seguir trabajando con lo que estaban. Y tu cadena, la cadena que tú has dicho que tiene un último nodo incorrecto, no va a ser la más larga, porque luego los otros van a seguir mirando a lo suyo y se van a construir la cadena legítima. Esto es lo que hace que el proceso sea seguro. La mesa está bailando un poco, la estoy sujetando con alguna parte de mi... Con la pierna, vaya. Perdón. Entonces, bueno. Entonces, pasamos a hablar de contratos inteligentes. Este, este señor Nick Sabo, que es un señor que se mueve mucho en el mundo de la criptografía, lo legal, se mueve casi en el anarcocapitalismo, es gente como ultraliberal, se dedicó a estudiar el mundo de lo legal y lo digital. Entonces, él definió un contrato inteligente como un conjunto de promesas declaradas de forma digital, incluyendo los protocolos por los que las partes cumplen y verifican dichas promesas. Esta es la slide más importante, sin duda. Esto básicamente es un contrato, es un contrato en papel, cuando tú firmas un alquiler te comprometes a ciertas cosas, haces una promesa y la otra parte te traen hasta otra promesa. Y luego, los protocolos por tal, pues es todo digital y quiere decir que los contratos son observables, quiere decir que cuando yo firmo un contrato, si Sergio y yo firmamos un contrato, yo tengo que ver a qué se compromete Sergio y a qué me comprometo yo. Tiene que ser verificable si Sergio y yo tenemos un contrato que nos comprometemos a hacer según qué cosas, básicamente, a lo mejor mover dinero o algo que tenga valor, si se dan ciertas condiciones, yo tengo que ser capaz de ver si se han dado esas condiciones o no. Aplicables, tengo que poder ejecutar el contrato, oye, que dijimos Sergio y yo que si mañana llueve le pago un Ethereum. Pues, bueno, igual, bueno, es un caso que me acabo de inventar. ¿Vale? Pues en un momento dado, si mañana llueve, pues Sergio estará en condiciones de decir ¡Eh! ¿Qué lo vio? Dame mi Ether. Y por otro lado, solo entre las partes, que quiere decir que si yo firmo un contrato con Sergio, pues no involucro a Pepe. También tiene sentido. Y si volvemos otra vez a Bitcoin, ya por acabar casi con Bitcoin, si analizas el contenido de una transacción del blockchain de Bitcoin, que básicamente, hay muchos tipos de ahí, lo estoy simplificando un montón, consiste en mover dinero de una cuenta a otra, restar, ver que hay dinero en no sé qué, hay Bitcoins en no sé qué cuenta y apuntárselo a otro, esto tiene como unos códigos de operación y parece como un contrato, lo cual me lleva al punto en el cual, además, tú podías pensar que el blockchain de Bitcoin es una gran CPU distribuida. Entonces nos vamos acercando al punto clave de la charla. Es decir, cuando se mina un bloque, en el cual hay una transacción por el cual yo le cedo a Sergio 25 miliBitcoins, cuando el bloque se mina, se ha ejecutado un ciclo de esa CPU y se ha actualizado el estado de la memoria de ese gran programa distribuido. Y entonces, de eso es lo que va Ethereum, que supongo que algunos sabréis hablar, que tal. Ethereum es la idea de utilizar blockchain para ejecutar código arbitrario, cualquier código, en un lenguaje Turing completo. No solo operaciones del tipo yo le muevo dinero a Sergio, sino cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. porque el lenguaje me permite programar cualquier cosa. Y esto de cualquier cosa se traduce en que si en el blockchain de bitcoins yo todas las transacciones consistían en mover dinero, mover bitcoins, en el blockchain de Ethereum tienes, por supuesto, la moneda nativa que es el Ether, con sus movimientos, pero hay una parte adicional que es el contrato. Puedo crear contratos con código arbitrario y luego puedo invocarlos, hacer que se apliquen si se dan las condiciones para ello. Y este código se va a ejecutar. Si aquí los mineros se encargaban de comprobar que la transacción es correcta, general de hash, etc., el puntero, no sé qué, pues aquí ellos van a hacer, van a evaluar este código, el código de la función del contrato que yo haya pedido, lo van a ejecutar en todas las condiciones como si fuera una máquina virtual y el resultado supondrá una actualización del estado de ese blockchain y lo van a insertar como una transacción. Esto es importantísimo, la slide más importante, sin duda. Y eso a lo que nos lleva es a que esto es como la Bitcoin contra Ethereum o contra otra plataforma de malcontras que hay un montón, es como una calculadora contra un iPhone. La calculadora es una cosa de función fija, solo hace una cosa, pero no, operaciones aritméticas. Un iPhone puede hacer cualquier cosa, leer correos, llamadas, no sé qué, y entre ellas pues tiene una calculadora. Es decir, tú podrías utilizar la plataforma de Ethereum para implementar Bitcoins, más o menos. Con lo cual, Bitcoin es un producto, Ethereum es una plataforma. Tú puedes construir cualquier cosa relacionada con contratos inteligentes. Y antes he hablado de código arbitrario, de que puedo poner código Turing completo, los que aquí supongo que hay informáticos, telecos, bueno, sabéis la movida de Turing, ¿no? De, si estás ejecutando código en un lenguaje Turing completo, eres una máquina de Turing, y las máquinas de Turing, por desgracia, tienen unas propiedades un poco diabólicas, que es que tú no puedes hacer un análisis estático del código para predecir qué es lo que va a hacer. Eso quiere decir que si tú vas, si un minero va a ejecutar el código de una transacción que tiene un código arbitrario, que ya no es mover dinerillo de un lado a otro, sino que es ejecutar el código que me hayan puesto en un lenguaje que vamos a ver ahora, alguien malicioso o equivocado podría poner un bucle infinito y entonces el minero tendría que empezar a ejecutar el código y nunca acabaría. Ese minero ya se habría quedado en un bucle infinito o por ejemplo alguien malicioso, alguien que es un poco torpe y tal y se lo vía incrementar un contador, cosas que pasan. Es decir, te tienes que proteger contra el hecho de que no puedes predecir que el código que te piden que ejecutes no puedes ya ni predecir que sea correcto, que haga lo que dice que hace, pero es que no puedes ni predecir ni si termina. Entonces, esto es un problema a la hora de decir que tienes una plataforma que ejecuta código arbitrario. Entonces, en Ethereum se soluciona con una historia que se llama el gas. Entonces, cuando tú tratas de ejecutar código arbitrario tienes que decir que comprometes gas y el gas solo puedes comprar con Ether. El gas vendría a ser como la materia prima, entonces es la gasolina con la que se mueve el maquinillo este. Tú dices, pues oye, quiero lanzar esa transacción que quiere decir ejecuta este código y además yo te pago tanto Ether, Ether y gas vienen a ser la misma cosa, Ether es la moneda que tú compras, gas es lo que tú compras con Ether y es lo que le vas a la máquina del Ethereum para que ejecute código. Pues yo te digo que te pago este Ether o este gas y el minero que lo ejecute ese gas se lo queda para él. Lo cual, si gana gas, gana Ether. Pero además, si el tío empieza a ejecutar y termina el gas que tú has comprometido para esta operación, tú te quedas sin gas y la operación no termina. Es decir, no tiene ningún incentivo para andar ejecutando un código malicioso o mal programado. O sea, de hecho, para el más dinero. Con lo cual, nadie lo va a hacer. Por otro lado, hay toda una casuística de si yo tengo un código tengo que tratar de predecir cuánto gas va a costar. Todo eso está tipificado. Por el tipo de operación hay un coste que luego es económico. Que al tipo de cambio del Ether, por ejemplo, dos números te cuesta tres gas. Vale. Esto, si me preguntáis cuánto dinero es en Ether y tal, la verdad es que no lo sé. Si quieres sumar dos millones de números, 27 dólares. Vamos bien. Y si quieres guardar un megabyte, 5.500 dolarazos. Es decir, todo esto es extremadamente caro e ineficiente, por lo menos a día de hoy. Pero eso es lo que te va a hacer que la gente que envía código a ejecutar sea prudente. Y se lo pienso dos veces antes de... Porque es que te quedas sin dinero. Es decir, si quieres hacer el mal tratando de bloquear mineros, tú les vas a pagar por la CPU que ellos van a consumir. Es problema tuyo. Y ellos van a cobrar. Y si no terminas y haces de tal, pues no vas a hacer nada y te has quedado sin dinero. Vale. Esta parte, creo que me la voy a saltar porque lo vamos a ver en la demo, pero básicamente lo que vimos antes, el contrato en sí es una pieza de código que tiene una dirección pública igual que yo. Y de hecho, el contrato tiene hasta su propio almacenamiento donde él puede ir guardando variables temporales, etcétera, variables estáticas, tablas, variables públicas, tiene su propio almacenamiento y luego, el locurón ya del todo es que los contratos se pueden invocar entre sí como si fueran personas. Es decir, hay un rollo de que puedes incluso tener contratos autónomos que ellos van decidiendo qué hacen con otros contratos. Esta ya es una parte loca, como decía. Vale. Entonces, vamos a ver el primer contrato que os voy a presentar. Las Loopy Coins. ¿Vale? Este es el lenguaje que se llama Solidity, Solidity la versión 0.40, que es el lenguaje con el que se programan contratos inteligentes en Ethereum. Si veis, esto es un poco Javascript. De hecho es Javascript, vaya. O sea, con alguna cosilla más. Tú aquí defines el contrato, el contrato define básicamente una clase y luego vas a instanciar el contrato que es una instancia particular de ese contrato. Quiere decir, cuando uno ve los contratos de alquiler estos son iguales. Todos los caseros copipastean ahí los gestos de una para otra. Pero luego cuando se firma, lo firmo yo con quien firmo el contrato. Es decir, hay una clase que es el contrato que todo el mundo va copipasteando y luego la instancia de ese contrato que es la que yo firmo con mi casero. Pues esto es igual. Tú con esto declaras el contrato y luego lo instanciarás tantas veces como quieras. Podrás tener tantas instancias del contrato como necesites. Igual solo tienes una. Esto puede ser. Vale. El contrato tiene un constructor donde inicializa cosas. En este caso lo que decimos es que el dueño, el minter, el acuñador, es el tío que crea esta instancia del contrato. ¿Vale? Y luego el acuñador puede acuñar. Que básicamente es decir, primero, si el que invoca esta función del contrato no es el que lo ha creado, no hago nada. porque solo el que ha creado el contrato puede acuñar loopycoins. En este caso sería yo. Y lo que vas a hacer es acuñar moneda para dársela a otra persona en una cantidad. Y una vez que esa persona reciba esa cantidad se actualiza la variable de balances que es como un hash que dice para esta dirección, para esta persona tiene esta cantidad de loopycoins. Ya no es Ether, ya no es Bitcoin. Esto es una historia que me estoy inventando yo. Y por último, una vez que un usuario tiene aquí un balance se lo puede pasar a otro. ¿Vale? Pero solo lo puede hacer lógicamente el dueño de esa cantidad. Si no, si yo trato de mover el dinero de otra persona pues este contrato no se va a ejecutar. ¿Se entiende? Esa es la idea más importante. ¿Vale? Y entonces vamos a pasar a la parte de demo que lo que vamos a hacer es muy sencillo. Esa tampoco tiene mucha historia. No vamos a explicar el lenguaje Solidity más allá de lo que habíamos visto porque yo tampoco me lo sé demasiado pero sí vamos a ver cómo se monta un blockchain privado y cómo se despliega este contrato y cómo se invocan. Vamos a ver y vamos a poner un minero allí a hacer cosas. Entonces, para hacer esto básicamente os añadí los repos en Ubuntu, es APT, no sé qué, no sé cuántos. Este es el compilador de Solidity y esto es el nodo de Ethereum. Este sería el minero o el nodo que gestiona el blockchain. Si estáis en Mac es Homebrew, etcétera, etcétera, etcétera. En Windows, no sé. Vale. Y esto era para una demo de otro evento donde me lié más de la cuenta y tenía dos nodos que conectaba en modo peer-to-peer, lanzaba las transacciones, otros minaba, no sé qué, aquí para no liarme mucho la vida. Es una única cosa. Es decir, el proceso de minado y el proceso de gestión del contrato están en la misma instancia. Y ahora vamos a la parte que habéis reclamado. La historia es que yo tengo que inicializar mi blockchain con un fichero y el fichero se llama el fichero Génesis. Es el bloque Génesis. Este es el primer bloque de mi blockchain, el que me voy a crear yo para mí. Mi blockchain de Ethereum privado que tiene varios parámetros diferentes, algunos de los cuales se entienden y otros no. esto es la network o la cadena. Es decir, que es como un metacanal que hay sobre un blockchain físico. Es decir, tú puedes tener diferentes blockchains lógicas sobre una infraestructura más física de bloques. En este caso, me invento esta que es el año en que yo nací porque si pones el 1 o el 2 o lo dejo por defecto, el nodo de Ethereum dice, red 1 me tengo que conectar a los nodos públicos y empiezo a hacer transacciones con ellos y es un desastre. Por tanto, lo que tengo que hacer es inventarme uno, es como los puertos TCP. O sea, hay unos que están registrados y otros que utilizas tú lo que quieras. Pues este me he inventado este. Luego, por otro lado, tiene que haber Coinbase, por ejemplo, esa es la dirección a la que se manda el Ether que va mirando el minero. Cuando él va ganando dinero por mirar cosas se manda a esta dirección. Esto me da igual. Y por último, tenemos la dificultad que es lo que hace. Es un parámetro que hace más o menos difícil el proceso de minado. En este caso está bajado para que se vea en tiempo de demo. Y por último, esta parte de aquí que es fundamental simplemente es que tiene que haber una base monetaria inicial. Si no, nadie puede hacer nada con este blockchain. La gente, los usuarios que estén en este blockchain tienen que tener dinero porque cualquier transacción les va a costar gas. Por tanto, lo que he colocado es inicializar dos con un balance de no sé cuántos mil millones de Ether. Vale. Lo que pasa es que estas direcciones son claves públicas y tienen que machear con una clave privada. Esa clave privada la tengo que crear ahora. Get datadip. Get es el nodo. Account. ¿Vale? Esto es haciendo el mismo proceso que cuando quiero una clave SSH. Estoy generando un par de claves y la privada me la va a tratar de cifrar con una clave simétrica para un poquito más de seguridad. Y en este caso, pues no hagáis esto nunca. ¿Vale? Creo una y creo otra. Y ahora lo que voy a hacer es estas dos direcciones añadirles a mi fichero de Génesis. 0x87. Vale. Y la otra es 0x7f. Es decir, me he creado un par de claves. Es decir, básicamente me he creado dos usuarios y les voy a asignar un montón de gas para que a efectos de la demo pues la cosa funcione. Esta parte de gestión de contraseñas, de gestión de claves es como un anillo, como el keyring, como los agentes que gestionan contraseñas. Es una funcionalidad que me aporta el nodo de Ethereum pero no es core. Es decir, que normalmente tú no lo gestionas así. Luego os voy a enseñar cómo se hace más profesionalmente. Entonces voy a lanzar datadir.initgenesis.com Traca, trá. Cuando ejecuto esto me coge el bloque Génesis y se crea el primer bloque. Porque hace un montón de historias. Entonces ya puedo lanzar mi nodo. Data. Le pongo esto. el puerto Beninvento y lanzo la consola. Puerto 30.000 que ha salido por ahí es el puerto por el cual se abre una interfaz RPC por el cual yo le puedo lanzar comandos. Todos los comandos que voy a ver aquí en esta consola que es una consola en Javascript que se lleva un motor de Node por ahí en medio y lleva una librería en... Si yo cometo un error seguramente... No, no se ve. Pero básicamente esto es un intérprete de Javascript que es la consola por la cual yo mando comandos al nodo de Ethereum. Y uno de los comandos que puedo lanzar es por ejemplo las cuentas que tengo. Tengo la cuenta 0 y la cuenta 1. Y esto es... Aquí estoy accediendo al agente de contraseñas que viene atachado o que viene como prestación del nodo pero no es funcionalidad propia del nodo. ¿Y ahora qué puedo hacer? Pues puedo entre otras cosas lanzar un thread de minero. De hecho voy a lanzar varios. No voy a lanzar uno por un motivo... ¿Vale? Él se va a poner a minar... De hecho en Ethereum al contrario que en Bitcoin si no hay transacciones se pueden minar. Tú puedes minar bloques vacíos y recibes un poquito de dinero para que la gente tenga incentivo para enchufar sus equipillos a la red. Entonces este de momento a otro pues va a ir minando cosas. O no. Depende. Depende de... Esto es todo muy random. Vale. Entonces ya lo que voy a hacer es me cambio de pestaña y me copio mi contrato. Este es el mismo que hemos visto en la presentación. Es el mismo. Y ahora lo que tengo que hacer es compilarlo. Tengo que... A partir de este código en este lenguaje que parece Javascript tengo que generar el código de la máquina virtual y alguna cosita más. Y esto lo voy a hacer con un par de comandos que están aquí que es todo esto. Vamos a ir lanzándolo de uno en uno. Este por ejemplo me genera en la carpeta target un fichero .avi que tiene un JSON donde me describe la estructura de la clase del contrato que sería como si hablábamos de código en C sería el .h. ¿Vale? Este es un JSON, etc. Luego podría lanzar este otro de hecho debería hacerlo para que se vea. Y este me genera el binario y este es el código objeto los bytecodes de la máquina virtual de Ethereum que se van a subir a mi blockchain y el binario lo va a ir ejecutando. Esto es como ver un binario vaya, no tiene... Y ahora mi problema es esto subirlo a la consola esta de Javascript. Entonces para esto tengo que hacer artificios, trucos también conocidos como ñapas que consisten en hacer esto que me genera un fichero con el punto bin y el punto abi todo empipado en un JSON y luego el truco ya de la muerte es este otro que es ese JSON ponerle delante un bar de Javascript y mandarse todo a un fichero .js que este ya sí que lo voy perdón que no lo he hecho vale y entonces yo aquí tengo un script en Javascript con esto metido en una variable esta es la parte más engorrosa de la demo lo ha de script traca trac pum si yo pido output esto hace ya tengo estas cosas aquí y ahora tengo que desplegar el contrato el contrato lo mismo lo tengo en la memoria de mi intérprete Javascript está aquí lo tengo lo puedo manipular pero todavía no lo he publicado todavía no puedo hacer cosas con él lo tengo que desplegar mira se ha mirado un bloque vale entonces vamos a desplegar el el contrato y esta esta es la parte es la parte más importante vale vamos a verlo con detenimiento porque esto lo que tengo que hacer es con el punto H declaro un contrato y genero y genero el contrato la clase del contrato estamos en Javascript la herencia es prototípica etc variable la clase del contrato y luego con el binario voy a crear la instancia del contrato y además le voy a poner como unos metadatos que dicen que el dueño de este contrato el que envía la transacción el que paga por este código es la cuenta número 0 con este código binario y pongo este gas para que el minero que le doy que se lo lleve el mecanismo es necesito el AVI el punto H para generar la clase y la clase la instancio pasándole el binario pues vamos a ello esto viene así entonces ¿dónde tengo el cursor? Juanito tengo la variable ya por aquí y ahora voy a lanzar la transacción ¿todavía no he lanzado ninguna transacción? aquí sí y esto falla fijaos en el error estoy pasando por código Javascript fijaos web3js muy importante ahora os explico por qué y me está diciendo que me hace falta una contraseña si os acordáis cuando yo he creado mi par de claves el usuario 0 me ha pedido oye mete una passphrase para esta contraseña pues el agente de contraseñas el anillo que viene incorporado aquí en Ethereum me dice para usar esta clave privada me vas a tener que meter la contraseña del tío para evitar que haya trampichuelas no vaya a ser que alguien me quite la contraseña tal y cual pues para esto tengo que hacer un log account ether.accounts de 0 me pide la passphrase que la he dejado en blanco nunca hagáis esto no, nunca lo hacéis ¿verdad? a ver ¿dónde está el cursor? otra vez aquí y ya puedo lanzar el contrato catapum aquí se ha enviado la transacción y ya tengo una variable la instancia del contrato está aquí ya ¿vale? tiene cosas pero por desgracia no tiene dirección está en memoria todavía no tiene dirección porque no se ha minado tú aquí no estás trabajando contra la RAM de este proceso estás trabajando mira ya se ha minado algo vamos a ver ahora todavía no siguiente bloque probablemente estaba trabajando en este bloque mientras yo lanzaba la transacción vamos a ver el siguiente la cosa es que tú no haces referencias a posiciones en la RAM de este proceso haces referencias a posiciones que están en la cadena de bloques que se han minado hasta que los bloques no se minan las variables no tienen los valores correctos a ver espero que no trae demasiado luego aquí no se está viendo pero este proceso es descentralizado cuando yo he enviado la transacción si hubiera otros servidores conectados al mío la transacción se había propagado y todos empezarían a tratar de minarla esto es distribuido por naturaleza solamente tengo que poner nodos a funcionar con la misma versión de Ethereum conectarlos por IP y entre ellos se van a ir distribuyendo la carga y se van a ir haciendo las ejecuciones esto de un momento a otro debería llegar vamos a ver está tratando demasiado voy a meterle más candela venga tres cores ahí a a minar a ver de un momento a otro saldrá la transacción y entonces lo que veremos será que el contrato tiene dirección cuando el contrato tiene dirección ya puedo invocarlo ya puedo hacer cosas con él ¿todo bien esto? bueno que tal el día os puedo ir anticipando cosas que vienen después esto que estamos viendo es súper básico súper low level estamos desplegando cosas por consola sería lo mismo que tratar de construir aplicaciones a base de de sales de insert de join no sé qué normalmente cuando hacéis webs no atacáis directo a entrada de datos usáis mapeadores o objetos relacionales es lo normal para ir un poquito más rápido luego hay herramientas que todo esto tú ya ni lo hueles en este contrato ¿veis? el contrato ha sido minado ya tiene dirección ya lo puedo invocar mycontract.mint.accounts de 1 al otro usuario como tengo 2 este es el 0 ahora se lo paso al 1 le doy 123 loopy coins from.accounts ¡wey! ¿vale? ¿vale? he minado he acuñado 123 loopy coins y se los paso al otro usuario y cuando esta transacción también se mine he vuelto a pagar gas yo puedo consultar balance el balance la variable estática de balance para la cuenta 1 y me dirá cuando se mine cuando se mine que el usuario 1 tiene 123 loopy coins debería si no la debemos fallar la cosa es que esto va extremadamente lento a propósito ¿cómo te enteras si esto ha sido minado o no? si la transacción que tú has lanzado se ha minado o no aquí no lo vemos porque en la consola de javascript ya se me escapa un poco como hacer esto pero tú tienes callbacks puedes poner una función javascript que se invoca cuando el bloque correspondiente a esa transacción ha sido minado entonces tú te enteras que la transacción ya está operativa o igual has fallado porque no has puesto suficiente gas o porque has fallado algún permiso que se ha servido o no sé qué ahí está se ha minado el bloque el usuario 1 tiene en su balance para esta instancia del contrato 123 loopy coins y de hecho otra que podría hacer ahora el usuario 1 podría enviarle al otro al que acuñó la moneda por cierto 30 20 from f accounts de 1 ¿podrías decirme qué va a pasar cuando lance esto? pues que me da otro error el mismo porque ahora estoy tratando de firmar con otra cuenta ahora es otro usuario el que está haciendo esto tendría que desbloquear esto desbloquear el wallet para este mira ahora sí que mira rápido el cabrón lo he desbloqueado y ya puedo lanzar la transacción tatati se mina y cuando este se lanza la transacción y cuando se se mine el bloque correspondiente ahora tarda ¿ves? pero es normal que tarde porque ahora estoy viendo que ejecute código es decir esto es más que minar bloques en vacío cuando no hay nada esto ahora tiene que hacer sus cositas y bueno cuando se mira esto pues probablemente debería hacer que esto se actualizaría y el usuario cero del que creó el contrato y acuñó la moneda y se le dio al primero pues ahora ahora tiene 20 es decir los usuarios una vez que tienen loopy coins pueden invocar el contrato por su cuenta no tienen por qué ser el dueño pueden hacer todas aquellas cosas que el contrato permite hacer a los que no son dueños porque está en código que se parece a javascript vale y esto no voy a esperar porque va a ser algo demasiado en el futuro no trabajarías así ya nadie monta una web solamente a base a base de secueles que se puede y en algunos casos es necesario no nos olvidemos pero lo normal cuando vas a hacer una aplicación grande con miles de líneas de código etcétera pues que te vas a hacer cosas que te ayudan normalmente para trabajar en smart contracts también te vas a apoyar en herramientas que te ayudan por ejemplo navegadores que saben de smart contracts y de los chen aquí os voy a enseñar el navegador que viene con ethereum con el get cuando te instalas el software de esto ¿cuánto me queda Sergio? 10 minutos 10 minutos sobrado me dice que no estoy en hora no sé bien por qué pero bueno me tengo que actualizar mira ya he mirado este si ahora le pregunto ¿ves? ya tengo 20 vale lanzo la aplicación y la aplicación resulta ser que resulta ser ven a mí pues una página web o sea un servidor web se ve que no está funcionando esto o tengo la CPU ya muerta del todo ¿veis? esto es un navegador vale es un navegador pero que resulta que tiene por aquí una parte de otra vez he vuelto a perder la ventana esta aquí vale este ya viene con una gestión de identidades de cuentas de claves públicas me la va a gestionar toda esta parte de bloquear de bloquear la cuenta la clave pública guardar la clave privada etcétera ya me lo hace el navegador esto ya no le alía el nodo y por otro lado yo podría venirme aquí y la misma historia que yo he hecho aquí yo podría crear contratos diciendo pues mira esta es la pasta que pongo este es el código y él me lo compila y me hace toda esta martingala que hemos visto antes es decir lo de antes es simplemente para que entendierais como funciona esto como aquí vas esperando el proceso de minado como es distribuido como se monta un servidor como es la sintaxis el proceso de compilación etcétera pero luego al final cuando trabajas con esto te apoyas en cosas más más abstractas por ejemplo hay otros navegadores este es Brave que es uno que tiene un bloqueador de publicidad que es brutal pero el tío bloquea toda la publicidad menos lo de la gente que le pague a él y entonces él la gente que él cobra a ti te vaga en tu wallet de Ethereum está bien pensado está bien pensado y luego puedes a tu a tu Chrome a tu Safari a tu Firefox no sé qué ponerle un plugin por ejemplo Metamask que te implementa esta parte que veíamos que traía el navegador de mixto una parte de wallet para que tengas tus contraseñas tus claves públicas claves privadas para que puedas lanzar contratos etcétera y esto se hace porque si habéis visto antes el error que daba aquí hay una librería que es muy importante la librería más importante de la charla que es web3.js esta es una librería la librería que implementa la API RPC del nodo de Ethereum es decir lo que te hace es que tú llamas a ir a web3.js con un javascript que se puede invocar desde el navegador sin ningún problema y esto es capaz de mandar paquetes peticiones HTTP a la API RESTful que tiene el nodo abierta que es la que yo ponía en el puerto 30.000 luego vais a tener framework de desarrollo no vais a escribir los contratos así como así igual que uno usa pues yo que sé Symfony Rails Elixir Fenix no sé qué pues tienes frameworks como Truffle como OpenCappeling que te permite organizar el código tener en cuenta que los contratos probablemente los vas a querer ir versionando que tienes configuraciones entornos diferentes o sea todo lo que os da cualquier framework de la vida la vida web pues esto ya existe para mí de gracia o por fortuna por la vuestra todo esto es muy noble entonces bueno es decir no pero que está chulo o sea te lo instalas traje el init como el que hace un Rails init ala tu esqueleto empieza a trabajar vas a trabajar de una forma más sencilla y vas a tener capacidades que tú solo pues te va a costar en más y lo vas a hacer mal lo vas a hacer mal porque vas a probar lo que ya está inventado lo que yo he probado antes el loopy coin este es lo que se conoce como un token es como los garbanzos que se pasan los abueletes jugando al bingo y vale lo que valga el garbanzo entonces lo que me está dando a mí el loopy coin es que si yo le doy tres garbanzos a Sergio pues Sergio mañana no va a venir con cinco porque mis garbanzos están firmados él va a venir con tres garbanzos con esos tres garbanzos yo no voy a poder decir que no son los míos porque llevan mi firma y ese es el truco del token cualquier cosa que queramos intercambiar que digamos que tiene valor se puede plasmar en el smart contract y los tokens son cosas serias si tienes un bug en un token puedes tener un problema porque te estás comprometiendo según qué cosas digamos que hay también guías de estilo formas o metodologías de construir esos tokens pues tienen que tener ciertos métodos tienen que garantizar que solamente cierta gente con ciertos privilegios pueda hacer según qué cosas hay protocolos librerías open source que implementan tokens si vais a implementar un token no os vayáis a los canales de chatter de chatter de chatter de guter o de estos de ethereum a preguntar cómo monto un token hay código open source ya para hacer eso si vais a los canales de ethereum de newbies y todo esto da un poco de miedo hay gente montando contratos sin tener muy claro lo que está haciendo o sea que puedo ser yo de eso yo iba a preguntar cosas pero que yo iba a preguntar porque estaba aprendiendo es que había gente que estaba preguntando porque íbamos a pedir dinero por lo que estaban haciendo luego otra parte nosotros hemos ejercitado esta parte de aquí hemos hecho el blockchain desde el terminal a partir de la consola de node hemos invocado a través de web3 hemos hecho cosas con un contrato hemos invocado ha funcionado esto y lo otro aparentemente pero tú lo podías invocar desde el navegador si tú a tu navegador le calzas aquí un framework SPA un React un Angular la librería web3.js pues podrías enchufar y mandar órdenes a contratos que están desplegados en una red de Ethereum en la que te puedas conectar puede ser la red pública o una red privada con un nodo que me he creado yo como aquí en esta demo y si lo miráis así realmente esa es la visión fumada total de los creadores de Ethereum esto es como un gran ordenador mundial distribuido donde lo que dicen ellos es que en el futuro no harán falta base de datos porque estarán aquí no harán falta CPUs más que para ejecutar el proceso de minado porque el código estará aquí en el blockchain no harán falta discos duros más que para montar sistemas de ficheros distribuidos como IPFS que es el que usaron en las elecciones de Cataluña para publicar el censo y cosas de estas y con ese navegador tienes el ordenador mundial el que nunca se cae el que va a estar disponible para siempre el que es carísimo de usar ¿vale? o sea, tú podías programarte con esto un sistema de votación un blog lo único es que te va a dejar un montón de dinero pero a cambio lo que tendrías es la garantía de que siempre que hubiera nodos conectados a la red de Ethereum tu aplicación funciona es algo que nosotros los que ponemos cosas en producción garantizar que dentro de cuatro años van a seguir estando ahí que no hay vulnerabilidad de kernel que no tienes que actualizar no sé qué no sé cuánto esto es un poquito mal la infraestructura a veces se rompe en cosas no sé qué esto en teoría en teoría no esa es la gran visión de la gente que ha montado Ethereum que es si esto se cumple y yo me convierto en la plataforma por la que se entregan aplicaciones distribuidas en el mundo mundial el Ether va a ser la bomba yo me voy a hacer millonario etc yo os dejo a vuestro criterio si esto tiene sentido o no para mí yo creo que entre medias pero bueno blockchains públicos está la red de Ethereum pública la red que a la que tú te conectas desde cualquier nodo y están las privadas las que me monto yo con Sergio para que hagamos nuestros trapis en el caso de que Sergio y yo nos montemos una red de Ethereum con entre el y yo y nos fijamos más o menos no nos fijamos mucho porque queremos usar blockchain pero nos fijamos lo suficiente y no hay más gente por ahí pues podemos hacer que la complejidad del minador sea menor porque bueno total nos fijamos a medias esto lo hacen los bancos entre ellos usos usos variables y aquí la parte muy de fumadas ¿no? tiene sentido siempre y cuando tú quieras descentralizar algo algún proceso o una cosa de la vida real que por definición está centralizada porque alguien tiene que dar fe de no sé qué y todo ese proceso de dar fe de algo conlleva un papeleo por ejemplo os voy a enseñar aquí esto es lo que hay que hacer para hacer una domiciliación sepa para hacer una domiciliación de cualquier historia en tu banco en tu entidad financiera te tienen que mandar no sé qué historias a no sé qué entidad con un FTP formato XML no sé qué porque está todo centralizado los bancos tienen que andar viendo si machean los balances etcétera con blockchain en teoría eso no debería hacer falta tú podrías descentralizar eso yo podría emitir tokens los garbanzos los loopy coins o podría decir que lo que emito son participaciones de mi empresa en este caso es un token que se llama ICO porque viene a ser como una oferta pública de acciones IPO en norteamericano crowdfunding yo puedo publicar un contrato tú pones me pasas a Ethereum y si cuando termina un plazo de tiempo no hemos llegado al tope el contrato se ejecuta y tú recuperas tu pasta por ejemplo registros públicos por ejemplo los notarios los notarios acabarán usando el blockchain algún tipo de blockchain llegará un señor te leerá la hipoteca te dirá lo entiende no sé qué y dices tú sí pues pone el tío Sudeo y firmará y en algún registro en el registro del catrasto en el registro de la propiedad eso estará en el blockchain eso estoy convencido de que lo vamos a ver de aquí a de aquí a cinco años y eso no va a quitar la necesidad del notario porque el notario está ejerciendo de el traductor entre lo legal y lo que se firma lo real él te dice tú has entendido el contrato oye que le estás comprando un piso a este que tiene tales cargas que te vas a meter en una hipoteca que el tipo de interés no sé qué lo has entendido estás de acuerdo los que habéis firmado una hipoteca vas a pasar eso más o menos cada notario a su manera y si no le dices que sí el tío no firma eso es fundamental y eso va a tener que seguir haciendo una persona que será un notario pero luego el proceso de la firma que alguien lo lleve a no sé qué registro que lo sellan que lo compulsen no sé qué eso va a desaparecer esto pues un montón de empresas no sé qué esto es solo fintech aquí está BVA por ahí Santander no sé qué y luego errores problemas cochas gestión de credenciales me decía el otro de un compañero de cóctel que no diría su nombre yo decía oye ¿tienes cuentas de bitcoins? sí pero ¿te sabes tu clave? claro me la sé de memoria no amigo no te sabes tu clave pública ni tu clave privada lo que te sabes es tu cuenta de Coinbase si Coinbase mañana cierra se le jode el disco duro tu clave privada se ha ido con él te has quedado sin dinero te tienes que ir a Coinbase decir dime mi clave la copias la pegas la escribes en un papel lo guardas no pierdas el papel o sea todo este tinglado el usuario final no lo entiende de hecho ¿cuántas claves tenéis por ahí en Dropbox y Evernotes y cosas así? alguna alguna que hay entonces si nosotros mismos lo hacemos bien mi padre no lo va a hacer mejor entonces él se basará en otro que se lo gestione y entonces ya no estás descentralizando eso es un riesgo otro joder que esta gente te vende máquinas más baratas que el blockchain y este cada vez que vende uno de estos se compra un yate de Larry Ellison o sea y ojo los sistemas centralizados son muy eficientes y batirlos es complicado el modelo de negocio tiene que contemplar el valor que tiene descentralizar lo que está descentralizado y por cierto estos ya han sacado también su blockchain los oráculos en el caso de un notario pues te tienes que fiar del notario pero no porque te caiga bien o porque te fíes de él es porque la ley te exige que te fíes de él es un funcionario público que ha aprobado unas oposiciones etc, etc, etc su labor es esa te tienes que fiar de él pero luego puede haber procesos que en la vida real lo que sé que pasas por aduanas una gente de aduanas tiene que ir validando que van llegando mercancías se te van liberando fondos no sé qué hostia te tienes que fiar de un señor que también es un funcionario público pero a lo mejor resulta de un funcionario público de un país que no conocen muy bien ay amigo si Sergio y yo nos ponemos de acuerdo si mañana si mañana el 9 o no decimos pues cómo nos ponemos de acuerdo si mañana el 9 ¿quién decide eso? pues weather.com pues weather.com se convierte en nuestro oráculo es lo que va a inyectar en el blockchain la información de lo que sucede en el mundo real nos tenemos que fiar de él y eso puede generar también problemas protección de datos no puedes borrar cosas que han sucedido y desde desde ayer o desde no sé cuándo un usuario que sea de ciudadano europeo te puede reclamar que borres todo y en el blockchain no puede borrar nada lo que se hace es create rate append and burn borrar no quemar la información personalmente identificable del usuario las cifras con otra contraseña y cuando el tío te diga que sea baja tú no puedes decir que has borrado sus datos pero si puedes demostrar que has borrado la contraseña de cifrado y eso está por ver si vale porque es como decir que para borrar los datos de un tío meto el disco duro en un barco y lo hundo sí sí es decir no es recuperable pero quién sabe pero quién sabe ya acabando ya bugs si esto es código ¿qué puede pasar? pues puede pasarlo con una empresa que se presentaba como el banco de las criptomonedas que captaron no sé si era medio millón de euros en Ether y todo se iba moviendo a una cuenta a una dirección pública donde se les olvidó poner las comillas a la cadena las comillas dejaba escribir están pasándolo a una dirección que aparentemente parece la dirección buena pero no lo es como no tienes la clave privada que machaca con esa dirección pública ese dinero está en raticulín o sea ya no lo puede recuperar nadie entonces los señores pues llegarán sus clientes los que les pusieron dinero que es de lo mío y entonces decían no es que mi proveedor de tecnología no 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 si si el mío es Santander no me paga la nómina yo no me voy a quejar al disco de IBM o sea yo voy a ir al señor de Santander no soy cliente de Santander pero bueno podría serlo es el caso de hecho cuidadito con lo que se hace con esto el código de un contrato inteligente es software por tanto tiene que estar sujeto a procedimientos de control de calidad que en este caso de la empresa de la que hablamos era como la F5 joder a la primera transacción y ves que la pasta que te llega la controlas o sea que no es que haga falta una cosa muy sofisticada le pagaron a no sé qué americano a Consensys que vio el código del contrato y dijo eso está de puta madre este contrato hace lo que tiene que hacer pero me tuve en cuenta que el proceso de despliegue se te van unas comillas estos scripts que yo he visto que hemos visto ahí de compila de ploya no sé cuántos como se te vayan unas comillas adiós que te vaya bien y ya para cerrar yo creo que esto del blockchain los contratos inteligentes va a tener mucho futuro especialmente en el mundo de lo financiero de la banca etcétera pero pensad que estamos en esta época en la época de las válvulas de vacío va a haber cambios probablemente a lo mejor Ethereum no es el bueno a lo mejor aparece otro a lo mejor se construyen capas sobre Ethereum que hacen más cosas no se sabe pero esta es una nueva rama del mundo de la ingeniería de la informática de la tecnología que va a generar nuevas oportunidades de negocio por tanto nuevas necesidades de personal cualificado para aprovecharlas y como estáis viendo Javascript Node no es una tecnología marciana por tanto yo creo que a los que os interese y queréis que esto tiene sentido que no me estoy inventando una moto muy gorda pues échale un vistazo a todo esto en TheCopter no es que estemos de liquidaciones esta es la URL de ofertas de empleo contratamos todo tipo de proveedores de proveedores de Java de PHP de Ruby de arquitecto de sistema lo que sea ya sabéis pues muchas gracias aplausos